Te sigues perdiendo, buscarte más no puedo Me tienes sediento, pensando en tu cuerpo Nada es igual, te volvamos a conversar Anímate pa' comenzar Porque la verdad quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que un fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que un fuego lento mueres por mí Chepame Let's go Chepame Let's go ¿Qué te hiciste, querida? Que de tu vida no lo pensamos bien antes de la partida Bocándome en Medellín y yo viviendo en mí Desde que yo no estoy, tu cama está fría, está fría, está fría No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Yo cambio por siempre, baby No es culpa mía, ahora todo es diferente Decisión tuya, alejarte de la gente Pero si vuelve más, yo cambio por siempre Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que un fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que un fuego lento mueres por mí Quiero ser por mí, baby Che, papo, man Let's go Che, papo, man Let's go Te hace la inocente y lo sabes Que va pasando el tiempo y es tarde Quizás esto no estaba en los planes Un día te esperé y no llegaste Esa sensación Que te comunica tu cuerpo esa adicción Está llena de dudas y prohibición Creo que hizo falta comunicación Me sigues ardiendo Buscarte más no puedo Me tienes sediento Pensando en tu cuerpo nada así Vamos a conversar Anímate pa' comenzar Porque la verdad Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que un fuego lento mueres por mí Quiero saber dónde estarás Si en realidad quieras venir Ya volverás, yo lo presiento Que un fuego lento mueres por mí Muere por mí Que te hiciste que guía Que te hiciste que guía Que te hiciste que guía Que te ha engañisiben Que te hiciste que guía De la mujer que pa' se s assuma Que te hiciste que guía Lento muro